AIR Congress, primer congreso mundial de radio online. Saludos amigos de la Alianza Internacional de Radio, soy Sergio Casco de www.enahondaradio.com Quiero felicitarles por el evento que van a tener del Encuentro Internacional de Radios Online en Dallas, Texas. Felicitarles por este gran evento y decirles que allí nos encontramos todos. Saludos amigos. AIR Congress, tienes que estar ahí. Tienes que estar. AIR.